hola hola a ti se te nota que la noche te trató como fue a ti se te nota que la noche ¿quién ha dicho? yo estoy en New Jersey aquí no se puede ni salir de aquí en la esquina tampoco ¿qué no? ¿y por qué? ¿cómo que por qué? ¿tú sabes que soy igual? yo tengo una pregunta en el acto sexual a ti te gusta usar algún tipo de juguete yo soy el juguete ¿oh sí? no, yo no he usado nunca un juguete todavía no ha tocado esa desgracia ¿no? pues yo estoy preguntando ¿por qué tú quieres que te pregunte? no, pues yo tú me preguntaste se te está cortando ¿cómo fue? que no han usado nunca un juguete conmigo ¿y con ti? ¿te gustaría usar algún juguete contigo? sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿y por qué no? eso es algo normal es una experiencia nunca la he tenido pero imagínate ok ¿y con qué juguete a ti te gustaría como en una noche así apasionada y loca ¿qué te gusta? no sé no tengo no tengo como una idea ahora mismo no sé ¿un calembo de goma? puede ser ¿y qué usted va a hacer con dos tallos lo mismo que tú harías con dos no, yo no porque yo tengo ¿con dos mujeres? ¿qué tú harías con dos mujeres? ah, no lo que pasa es que yo voy agarrando por un lado y voy introduciendo por el otro ¿pero qué tú vas a hacer con dos tallos? ¿lo mismo que tú harías con dos mujeres? no, no ¿y disfrutaban? la mujer ajá, ok pero ¿qué disfrute tú le harías? ¿cómo tú lo disfrutarías? si yo estuviera contigo ¿un ejemplo? o una cosa específica no sé dime tú ¿cómo se entiende? tú me estás yo te hablo de dos tallos puede ser ¿qué con otra o dos hombres? o dos hombres o dos hombres no, yo no creo que yo me imaginaría con dos hombres no, no, no creo ok, pero entonces si tú tienes acuérdate pero sí me imaginaría por ejemplo una pareja usando una cosa sexual claro que sí ¿por qué no? ok la pregunta es la siguiente soy yo ajá y hay un tallo ¿a quién le toca el tallo? ¿en qué hoyo tú pretendes que este es el tallo? porque se supone que tú tienes tres entonces yo quiero saber ¿en cuál de los tres tú lo vas a entrar? ah, no, espérate si es así pues imagínate claro, porque es así no, yo usaría el de juguete por la ¿lo puedo decir así mismo, right? claro, por lo que usted quiera por la vagina porque me imagino que al hombre le va a gustar más por atrás ¿no? es más apretadito ¿el suyo es más apretadito? todo ¿le han dicho que el de atrás es apretadito? yo nunca lo he dado don Miguel, ¿no? ¿y por qué usted está pidiendo que? pero es una experiencia tú estás diciendo una fantasía claro, ¿por qué no? ¿y por qué no esa experiencia a 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 no igual ¿por qué no igual? porque si yo te voy a como ejemplo si yo estoy con una persona right ajá y voy a satisfacer a mi pareja me imagino que me imagino que va a gustarle atrás, ¿no? no, no específicamente porque yo no estaba bueno, muchos hombres le gusta eso no, pero no, espérate está bien yo no estoy yo no estoy diciendo que no sino no, 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 no sino que si yo voy a estar contigo por primera vez se supone que yo ah, no, esa es otra puede ser otra cosa pero tú estás hablando de una pareja o sea, si tú tienes una pareja constantemente que tú quieras tener relaciones sexuales y quieras experimentar otra cosa ¿por qué no? digo yo a mí déjeme por adelante que por atrás usted coja el plático ese tú eres malo no, mala eres tú desgraciada me quité pasar por la puerta trasera pero ¿y cuál es la diferencia? hay muchos hombres que le gustan eso y hay muchos hombres que así incluso hay muchos hombres incluso que le gustan que le pasen hasta la lengua no, no estamos no estamos diciendo de esa parte del hombre yo te llamé para entrevistarte no me cambies no, no yo no te estoy cambiando yo no te estoy hablando a ti de la parte de la mujer que tú me estás diciendo que no que yo voy a agarrar porque tú me estás deseando como que como que mi bolo es una mierda que tú me estás por allá pero eso depende porque hay muchas mira tú no sabes que fácilmente por ahí yo no me gusta eso porque fácilmente eso de allá para acá viene el tricolor ramiado pero tú no sabes si una mujer es limpia pero tú no sabes si una mujer se puede limpiar usted tiene mucho nada de nada mucho tiempo no cuatro meses no cuatro meses porque no te voy a decir pero también cuarentena y tú tienes muchas yo yo tengo muchísimo yo tengo yo tengo como yo no sé ni cuántos meses desde antes de entrar a la cuarentena y tú antes de entrar a la cuarentena y utiliza para el descargo o esta es una pareja fija como fue ese es un entretenimiento que tú tienes ahí para qué sé yo para uno cuántos momentos o es una pareja fija no te puedo responder esa pregunta ok 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 usted sabe que cuando uno se calla y uno no responde es que ese mario no es tuyo desgraciada es el mario ajeno coño no es tuyo no es tuyo no es tuyo no es tuyo ese mario no es tuyo no es tuyo como te lo digo en francés italiano alemán portugués coño no es tuyo no fuerte eres tú coño de gracia ponle frenillo a eso ahí abajo a eso no se le puede poner frenillo no se le puede poner frenillo abrimos mi amor dime corazón entonces está bien como es una relación que la cual a mí no me importa tampoco dime cuando él o él o él o él o él un 3% si ah yo soy masoquista a mí hay que reservarme con golpes de todo eso a ti hay que darle golpes a qué mujeres no les gusta que le agarren el cabello que le agarren el cuello dime qué mujeres no les gustan esas a ti no te gusta agarrar el cuello a nadie y golpe y esto mi amor nos volvemos vaciadores a ti no te gusta agarrar el cuello